Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web Abril 4 del año 2013 Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio informativo Yo soy su amigo Felipe Maya, en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión Le agradezco que nos esté acompañando el día de hoy Y lo invito para que se quede con nosotros Durante el transcurso de los próximos 30 minutos Bueno, pues usted será el primero en estar informado Sobre lo que acontece aquí en el municipio y regiones aledañas Hoy tenemos bastante información que darle a conocer Referente al proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo En el interior del partido de la Revolución Democrática Donde cambiarán los 113 comités municipales del estado de Michoacán Y bueno, pues aquí en el municipio de Zacapo hay una efervescencia política Con respecto a lo que comentan ya algunos analistas políticos Así como a algunos expresidentes municipales y exfuncionarios públicos Con referente a esta actividad política que se llevará a cabo el próximo domingo Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el centro de la ciudad de Zacapo, Michoacán, para todo el mundo Si le parece bien, vamos a entrar de lleno con información Información que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, información que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional Para el día de hoy Una temperatura máxima de 29 grados centígrados Y una mínima de 9 grados centígrados Así de que, bueno, pues protéjase Ya en estos momentos se está cayendo el sol esta tarde en la ciudad de Zacapo Cuando son las 6 de la tarde con un minuto Aquí en la ciudad de Zacapo, Michoacán Vámonos a entrar de lleno con información Porque le decía hace un momento Que hay información muy importante que darle a conocer Referente al posicionamiento que hay en torno a las elecciones internas Que se llevarán a cabo el próximo domingo En el partido de la Revolución Democrática Y bueno, pues es que le informo que la pelea está pues a todo lo que da Porque al parecer solamente uno que declinó a favor de otro Los demás siguen firmes para el próximo domingo Que tendrán sus elecciones en el partido de la Revolución Democrática Estamos bajando la información que le vamos a dar a conocer a usted Y bueno, pues información muy 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 importante Para todos los militantes que de alguna u otra forma se han identificado Con el partido de la Revolución Democrática Y bueno, es un sondeo que realizó este espacio informativo Respecto a lo que acontecerá el próximo domingo Le decía, ya hay números, números de preferencia Lo que publicamos el día de hoy en nuestras redes sociales Bueno, dice radiografía A días de la elección para la presidencia del PRD en Zacapu Sonde de opinión realizado a 200 militantes del partido de la Revolución Democrática En la localidad Quienes manifestaron que en la elección no gana el candidato Sino la corriente que lo impulsa Y vamos a ver de quién se trata Eder López, quien declinó a favor de A ver, aquí dice De Manolo Gutiérrez Hernández Bueno, se queda Eder Y pues aparecen ceros en las estadísticas que se van a conocer Eloy Santos Díaz Que es de la corriente De Verónica García Conocido como Los Verónicos Con pues un 25% aproximadamente De aceptación entre la gente que va a votar Lo que dicen los expresidentes municipales Y algunos líderes de opinión Como expulsionarios del PRD Bulmaro Guzmán Mena De la gente de Antonio Asensio Rodríguez Con un 5% aproximadamente René Jaime Sosa Pulido Con un 15% Quien siempre ha mantenido su grupo por aparte Que es cuñado de Fabiola Lanís Quien fue Lideresa del Partido de la Revolución Democrática En el Estado de Michoacán Y ha sido funcionaria en varias ocasiones también Le sigue Refugio Medina Magaña Con un 6-7% Jesús Tapia Aparece con un 5% Y Manolo Gutiérrez Hernández Con un 30% Refugio Medina Magaña también se ha manejado Él por muy aparte Mientras que tanto que Jesús Tapia Aparece Se dice que está Siento del grupo de Sergio Chávez Y Manolo Gutiérrez Hernández El más El más picado Con un 35% Y que dicen que es del grupo Del Moduc Que representa a Juan Pablo Puebla Aquí en la localidad Y por último Darío Ponce También con un 6-7% Que viene por parte Del Frente Cardenista Al parecer Y bueno pues eso es lo que hay En cuestión de lo que hay en el PRD Pero también hemos publicado Quien es el candidato a la presidencia Para el 2015 De estos candidatos Que ya están Pues en la lista Y que traen su propio candidato Vamos a dárselo a conocer Estamos abriendo La información En el caso Si llegara a quedar Darío Ponce Rubio Pues según la estadística Dice que Darío Ponce Rubio Quedría ser presidente Municipal de Sacapo Candidato Manolo Gutiérrez Hernández Dice que postularía A Juan Pablo Puebla Jesús Tapia Paricio Aun cuando aparece sin nada Han llegado algunos comentarios Donde dice que Este estaría proponiendo A Sergio Chávez Como candidato A la presidencia De Sacapo Refugio Medina Magaña Dice que el mismo Quedría ser el presidente René Jaime Sosa Igual también el mismo Quedría ser el presidente Bulmaro Guzmán Mena Dice que postularía A Ana de Sánchez Contreras Esposa de El expresidente Antonio Asencio Rodríguez Y Eloy Santos Díaz Dice que postularía A Verónica García Reyes Mientras que Eder López De no haber declinado Postularía o estaría postulando A Humberto Alonso Razo Estas son las piezas Que hay en estos momentos Sin embargo Les recordamos que Pues estas piezas Se pueden mover Durante el transcurso De los próximos días De los próximos meses Por las negociaciones Que se les suelen dar En el partido De la Revolución Democrática Vamos a hacer la pausa Y regresamos Con más información Está usted En Noticias Michoacán Radio Internet Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web La noticia Aquí y ahora Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web El acontecer de la noticia Los hechos Que marcan la historia En nuestro estado Y en tu municipio Lunes a viernes Nueve de la mañana El primer medio De comunicación Verás objetivo Y sin tabús Escúcharos en Facebook Noticias Michoacán O triple W Noticia Michoacán Punto com Noticias Michoacán En la web Señora, señora Si lo que busca Es higiene Calidad y servicio El mejor lugar Con las mejores carnes Para su comida favorita La encuentra En su carnicería El niño Carnicería El niño Arrachera Chorizo Lomo Bistec Y pierna La mejor carne Con los mejores cortes Y la frescura Que usted busca Deliciosa carne Para asar marinada Danos la oportunidad De servirte Carnicería El niño Sábado Rico chicharrón Mariano Escobedo Esquina Con General Pueblita Teléfono 436-105-0703 Contamos Con servicio A domicilio Tus sentidos Necesitan Buena música Tus ojos Un buen espectáculo Disfruta De música versátil Para todos los gustos Por excelencia Los mejores 50 años De experiencia musical Hermanos Maya Hermanos Maya Tenemos paquetes A tu medida Es momento De cambiar Selecciona Música en vivo Música en vivo Visítanos En Avenida Zaragoza Número 151 En el centro De la ciudad De Zacapu Michoacán O llámanos Al 363-6475 Hermanos Maya Abaracen en tu memoria 1,2,3,4 Somos Maya Espectáculos Música para tus oídos Música para tus oídos Cubrimos eventos desde 50 hasta 5000 personas Sonido System Line Array Soporte Eseco Iluminación robótica LEDs Niebla y pirotecnia Pantallas gigantes DJs y animación en vivo Video, filmación y perifoneo profesional Dentro y fuera de la ciudad Contáctanos en Avenida Zaragoza Número 151 En el centro de la ciudad De Zacapu Michoacán O llámanos Al 363-6475 Maya Espectáculos Maya Espectáculos Oye Pamela Ya sabes ¿Quién va a venir a amenizar Nuestra fiesta de clausura? Claro que sé quién Carla Fue los hermanos Maya Fíjate que yo le dije a mis papás Que habrá mambo, danzón y cha-cha-cha Pero también tocan música duranguense Banda y música moderna Pero sabes ¿Qué es lo que más me gusta? El show de banda con música de nuestra tierra Visítanos En Avenida Zaragoza 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos Al 363-6475 Para los machos Para fin En tu memoria Ahora en Zacapu Papelería Mini Papelería Mini Donde podrás encontrar Un amplio surtido En papelería En micados Engargolados Y fotocopias Te brindamos 100% calidad La experiencia De ser líderes En la industria De las papelerías Nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez Guandacareo Número 54 A espaldas del Colegio Independencial Descuento especial Para estudiantes Aquí en Zacapu, Michoacán En la Secretaría de Turismo Queremos ver Un Zacapu diferente Gracias a ti Fuimos certificados Como única Secretaría Dependencia de Gobierno En el Estado Asimismo Obtuvimos certificación Por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Hornelas Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapu Gobierno que sí cumple ¿Ya pensaste Cómo quieres Que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José Te ofrece Atención y servicio Salas de relación Limocina Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales E internacionales Con atención personalizada 45 años de experiencia Contamos con servicios Funerarios a futuro Funeral San José Avenida Morelos Número 919 Teléfono 01436-363-5826 Celular 443-318-1867 Nextel I52-2805-31-6 I52-2805-31-7 Zacapu, Michoacán Contamos con sucursales En Caurio de Guadalupe Y Curimeo, Michoacán Informamos a derechohabientes Del IMSS E ISTE Que contamos con el contrato Plenitud Y Nacer Con gestión y trabajo Haremos de Zacapu Un municipio Inolvidable Estamos trabajando Para colocar a Zacapu Entre los lugares Más atractivos Para atraer al turista Zacapu Regidor Saúl Torres de la Mora Fracción parlamentaria Del partido del trabajo Gobierno que sí cumple Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Estamos de regreso Y gracias por seguirnos Acompañando Está usted en Noticias Michoacán Radio e Internet Transmitiendo completamente En vivo Desde el centro De la ciudad de Zacapu Michoacán Vamos con información Porque nada en contra De la corriente Jesús Tapia Paricio Por la dirigencia Del Comité Ejecutivo Municipal Del partido De la Revolución Democrática En Zacapu Analistas Esperan sorpresas El día de la elección Dice Se prepara el partido De la Revolución Democrática Para el cambio De sus comités Ejecutivo Municipal En todo el estado De Michoacán En el municipio de Zacapu Son la planilla 1 Que representa Darío Ponce Rubio La planilla 3 Que representa Manolo Gutiérrez Hernández La planilla 4 Que representa Jesús Tapia Aparicio La planilla 2 No hay número Pero que representa Jesús Refugio Medina Magaña La planilla 10 Que representa René Jaime Sosa Pulido La planilla 34 Que representa Bulmaro Guzmán La planilla 99 Que representa Eloy Santos Díaz Todos con las mismas Posibilidades De ser Representantes Del Sol Azteca En la localidad Aunque ya hay Propios candidatos Que tienen apoyo De las grandes cúpulas Cosa que tendrá Que trabajar muy bien Jesús Tapia Aparicio Quien va nadando Contra corriente Sin embargo Los analistas políticos De la localidad Han argumentado Que puede darse Una gran sorpresa Ya que la militancia Del Instituto Político Está muy defraudada Por sus anteriores representantes Dicha elección Se llevará a cabo El próximo domingo 7 de abril Donde se espera La participación De un padrón De más de 4 mil Participantes Esto es referente A lo que hay en la información Del partido De la revolución democrática Hay información también De el ayuntamiento Inauguran el pasado domingo La exposición 17 del salón De la cuadrada La edición 2012 En Casa de la Cultura Tata Agustín García Alcaraz La inauguración Estuvo a cargo Del oficial mayor Carlos Mejía En representación De Alejandro Tejeda López Presidente municipal El regidor de turismo Cultura Saúl Torres de la Mora Y Antonio Alcaraz Director de Casa de la Cultura Carlos Mejía Agradeció a todos los presentes E invitar a la ciudadanía Sacapense A disfrutar De las obras Donde sobresalen Las obras artísticas De los pintores Acapenses Aruna Alcaraz Vargas Y Javier Pineda Aguilar Por último El funcionario Sobre ello La importancia De seguir impulsando La cultura En los niños Y jóvenes Del municipio Carlos Mejía Como para Indicor Y de Juaniqueo Equipos que participaron En categoría femenil Son Juaniqueo Guandacuque Y Colonia Lázaro Cárdenas Y en categoría Varonil Caury de Guadalupe La Piedad Chiquita Irán Cuataro Y la Colonia Lázaro Cárdenas Ahora también Tenemos información Estatal Que nos manda El partido De la Revolución Democrática Donde el anuncio De Fausto Vallejo Figueroa De mantenerse En el cargo De gobernador De Michoacán Es una buena noticia Porque ofrece Estabilidad en el estado Precisó Víctor Baez Ceja Presidente del partido De la Revolución Democrática En el estado De Michoacán El dirigente Perredista Habló de la necesidad De contar con un Mandatario estatal Que asuma A plenitud Su cargo Toda vez que Michoacán Atraveja por problemas Diversos Y la inestabilidad Creada a raíz Del estado De salud Del gobernador No abona Para el desarrollo De la entidad De ahí que El partido De la Revolución Democrática Celebre De ahí que El partido De la Revolución Democrática Celebre Que el mandatario Asuma Su responsabilidad Administrativa Es necesario Que asuma A plenitud Su responsabilidad Administrativa Su salud Efectivamente Es un tema De interés Público Y creemos Que el mandatario Debe atenderse Que bueno Que concluyó Con especulaciones Al respecto Y que Su goza De mejor salud Y que se goza De mejor salud Bueno Pues ahí está La que nos mandan Por parte Del partido De la Revolución Democrática Y también Tenemos información Que darle a conocer Referente Al reporte Que da De la primera Semana Vacacional El equipo De bomberos Voluntarios Según este informe Dice Que es Del 24 de marzo Al 1 de abril Que el día 24 de marzo Aproximadamente A las 7.30 de la tarde Se atendió Reporte de incendio De casa habitación En la colonia El Cuinato Reporte que no hubo Novedad El día miércoles 24 de marzo A las 7.30 de la tarde Se atendió Reporte de incendio De casa habitación En la colonia El Cuinato Sin novedad El jueves Santo Se instaló Centro de comando En las instalaciones De bomberos voluntarios En Zacapu A las 10 de la mañana Aproximadamente Desde donde Desde donde El conjunto Con todos los cuerpos De auxilio Se veló Por la seguridad De los turistas Y pueblo en general A la 1 de la tarde Del mismo día Se atiende incendio De pastizal En la zona Poniente Del ciudad Igual sin novedad Y a las 6.30 de la tarde Aproximadamente Salen unidades A choque Entre dos vehículos A la altura De la curva Del Colorado Donde pues hay Cuatro lesionados El día viernes A la 1 de la mañana Aproximadamente Se atiende choque En la comunidad De Santa Getrudis Dos vehículos Involucrados No hubo ni lesionados A las 9 de la mañana Volcador A salida A Zamora Y tampoco Existieron Lesionados Se apoya También con personal Y equipo especializado A PC Municipal Para bajar El intérprete De Jesucristo De la Cruz El sábado De Gloria Se apoya A Al PC Con personal En el Triatlón De Tarejero También se apoya A Pascua Infantil Con agua Para mojar A los niños El día lunes Se incendió El pasillo De la comunidad De Naranja Toda la tarde Trabajando en el lugar Así mismo Se estuvo brindando Información turística En las instalaciones De bomberos A los visitantes Durante Toda la semana De Semana Santa Bueno pues ahí está La información Que nos da a conocer Bomberos Y vamos a hacer La segunda pausa comercial Regresamos con más información En Noticias Michoacán Radio Internet Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Con gestión y trabajo Haremos de Zacapu Un municipio Inolvidable Estamos trabajando Para colocar a Zacapu Entre los lugares Más atractivos Para atraer Al turista Zacapu Regidor Saúl Torres De la Mora Fracción Parlamentaria Del Partido del Trabajo Gobierno que sí cumple ¿Ya pensaste Cómo quieres Que sea tu último día? En ese momento inevitable Funerales San José Te ofrece Atención y servicio Salas de velación Limocina Cafetería Cremación Embalsamados Y estética de cuerpo Gestoría legal Traslados nacionales E internacionales Con atención personalizada 45 años de experiencia Contamos con servicios Funerarios a futuro Funerales San José Avenida Morelos Número 919 Teléfono 01436 363 5826 Celular 443 318 1867 Nextel I52 Asterisco 2805 31 Asterisco 6 I52 Asterisco 2805 31 Asterisco 7 Zacapu Michoacán Contamos con sucursales En Caurio de Guadalupe Y Curimeo Michoacán Informamos a Derechoavientes Desde el IMSS e ISTE Que contamos con el contrato Plenitud y Nacer La noticia aquí y ahora Noticias Michoacán en la web Noticias Michoacán en la web El acontecer de la noticia Los hechos que marcan la historia En nuestro estado Y en tu municipio Lunes a viernes 9 de la mañana El primer medio de comunicación Verá su objetivo Y sin tabús Escucharos en Facebook Noticias Michoacán O www.noticiamichoacán.com Noticias Michoacán en la web Señora, señora Si lo que busca es higiene, calidad y servicio El mejor lugar con las mejores carnes Para su comida favorita La encuentro en su carnicería El Niño Carnicería El Niño Arrachera Chorizo, lomo, bistec y pierna La mejor carne con los mejores cortes Y la frescura que usted busca Mmm, deliciosa carne para asar marinada Danos la oportunidad de servirte Carnicería El Niño Sábado, rico chicharrón Mariano Escobedo Esquina con General Pueblita Teléfono 436-105-0703 Contamos con servicio a domicilio Tus sentidos necesitan buena música Tus ojos un buen espectáculo Disfruta de música versátil para todos los gustos Por excelencia los mejores 50 años de experiencia musical Hermanos macho Hermanos macho Tenemos paquetes a tu medida Es momento de cambiar Selecciona música en vivo Música en vivo Visítanos en Avenida Zaragoza Número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Hermanos macho Ahora sí En tu memoria Macho 1, 2, 3, 4 Somos Maya Espectáculos Música para tus oídos Música para tus oídos Cubrimos eventos desde 50 hasta 5.000 personas Sonido System Line Array Soporte CENCO Iluminación robótica LEDs Niebla y pirotecnia Pantallas gigantes DJs y animación en vivo Video, filmación y perifoneo profesional dentro y fuera de la ciudad Contáctanos en Avenida Zaragoza Número 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Maya Espectáculos Maya Espectáculos Oye Pamela, ya sabes ¿Quién va a venir a amenizar nuestra fiesta de clausura? ¡Claro que sé quién, Carla! ¡Pues los hermanos Maya! Fíjate que yo le dije a mis papás Que habrá mambo, danzón y cha-cha-cha Pero también tocan música duranguense Banda y música moderna ¿Pero sabes qué es lo que más me gusta? El show de banda con música de nuestra tierra Visítanos en Avenida Zaragoza 151 En el centro de la ciudad de Zacapu, Michoacán O llámanos al 363-6475 Hermanos Maya Para fin en tu memoria Ahora en Zacapu Papelería Mini Papelería Mini Donde podrás encontrar un amplio surtido en papelería En micados, en gargolados y fotocopias Te brindamos 100% calidad La experiencia de ser líderes en la industria de las papelerías nos respalda Estamos en Colonia Carlos Galvez Guandacareo número 54 A espaldas del Colegio Independencia Descuento especial para estudiantes Aquí en Zacapu, Michoacán En la Secretaría de Turismo queremos ver un Zacapu diferente Gracias a ti fuimos certificados como única Secretaría de Dependencia de Gobierno en el Estado Asimismo obtuvimos certificación por parte del programa Agenda desde lo local Jesús Rodríguez Hornelas Secretaría de Turismo Gobierno de la Ciudad Zacapu Gobierno que sí cumple Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web Bueno pues estamos de regreso Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales Facebook y Twitter Noticias Michoacán Y a través de nuestra página de internet www.noticiamichoacan.com Continuando con más información Realiza entrega en días pasados El Honorable Ayuntamiento de Jiménez Que preside de Luis Felipe León Balvanera Pues se reunió con productores de maíz de la tenencia de Copándaro Para realizar un convenio Sobre la adquisición de transporte de fertilizantes Para la siembra de ese grano en la localidad Cabe destacar que el Ayuntamiento contempló el apoyo a más de 100 productores Con el transporte de este producto que se adquirió De manera directa en la planta productora de fertilizantes Con ayudando con ello a reducir los costos de operación Para la siembra de este importante cultivo Esto en el municipio de Jiménez Y el día de ayer le posteamos también A través de las redes sociales Que el pasado lunes por la tarde Cuerpos de Auxilio y Seguridad Pública del municipio Recibieron llamada de pobladores de la comunidad de Naranja Para reportar que se había incendiado el basurero del lugar Inmediatamente Personal de los diferentes cuerpos de auxilio Entre funcionarios públicos Se dieron cita para combatir dicho siniestro Fue después de más de 8 horas de trabajo intenso Cuando logró sefocarse el fuego Así lo dieron a conocer los funcionarios José Alfredo Jiménez Alejandro Mejía Director de Limpia y Director de Ecología Quienes estuvieron muy al pendiente de dicho incidente Hasta que quedó sumamente controlado Y en más información También hay que darle a conocer Actividades que se llevaron a cabo la semana pasada Funcionarios de la Administración Municipal Acuden al 11º Torneo de Tembini y Humu En Franco Reyes Habitantes de la comunidad de Franco Reyes Perteneciente al municipio de Zacapu Se reunieron en la Plaza de Toros Que se ubica en la misma comunidad Para llevar a cabo el 11º Torneo de Tembini y Humu O Quinsas Torneo que año con año se realiza Desde la primera vez que fue llevado a cabo en el cipiajo El titular de compras Armando Velázquez Fue quien invitó a las comunidades a participar A participantes a seguir fomentando Y rescatar este tipo de actividades Que dan identidad al municipio Las Quinsas es un juego tradicional El cual consiste en marcar un tablero En el piso Tomar un objeto para que sirva de referencia En el avance de tomar cuatro maderos Con número Esta es la actividad que se llevó a cabo En la comunidad de Franco Reyes Ya nos vamos Gracias por habernos acompañado Yo soy Felipe Maia Nombre todo el equipo que hace posible esta transmisión Le agradezco que se haya quedado con nosotros Mañana lo esperamos Recuerda que estamos transmitiendo A las 13.30 horas O en su defecto Cuando hay bastante información que darle a conocer Transmitimos por la tarde Entre 5 y 6 de la tarde Pero diario, diario lo estamos haciendo Nos escuchamos el día de mañana Que tengamos una excelente tarde Y seguimos dando la información A través de las redes sociales Así de que Pues la información De primera mano Verás y oportuna Aquí en Noticias Michoacán Radio Internet www.noticiamichocán.com Que tenga usted una excelente tarde Noticias Michoacán En la web Noticias Michoacán En la web